Ayer en horas de la tarde se desprendió toda esta tierra del talud que se encuentra detrás de mi casa, llenando todo lo que es la parte trasera, el corredor, parte de la casa se inundó con agua y barro. Me preocupa que se desprenda lo que falta, porque falta gran parte de desprenderse. Esta es la situación que vive Gladys Núñez, vecina de Lomas de Cocorí, quien después de los fuertes aguaceros del martes su vivienda se vio afectada por la caída de gran cantidad de material. Ella está muy preocupada porque vive con sus hijos pequeños y teme que con las lluvias siga cayendo más tierra. Ayer debido a los fuertes aguaceros se vino un talud detrás de mi casa cubriendo todo lo que fue un corredor trasero. Se metió gran parte de agua y lodo a mi casa. Me preocupa porque se ve que hay parte que se va a desprender más. Sí me da un poco de miedo ya que yo vivo con mis hijos, tengo tres niños pequeñitos. Me preocupa el que se venga de noche con más aguaceros. Ya vino la comisión de emergencias. No me dijo nada. Bueno, vino un inspector, dijo que iba a pasar el reporte para ver qué valoraba la comisión de emergencias. Núñez precisó que recibió la visita de personeros de la Comisión Municipal de Emergencias, quienes inspeccionaron lo ocurrido, pero que no recibió una solución, según dijo al problema. Deve sus noticias, consultó al coordinador Iván Duarte sobre este tema, quien manifestó que están haciendo el análisis de este caso. Estaremos muy pendientes de su situación.